Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, aplaudo y reconozco esta iniciativa del diputado Pedro Pérez, porque por supuesto que le debemos de regresar a la ciudadanía ese poder de así como poner a los gobernantes, quitarlos. Sin embargo, adelantándome un poco el debate que debemos de tener en las comisiones, me atrevo a sugerirle que cambie la redacción de la iniciativa para nutrirla más y que seamos también los legisladores locales, es decir, los diputados y los presidentes municipales incluidos en la revocación de mandato. No podemos dejar a un gobernador en la posibilidad de quitarlo a la mitad de su periodo y exentar a los presidentes municipales y a los diputados, porque también tendrían la posibilidad de ejercer mal su función. Así que esa es la postura de Edgar Gasca, de también incluir en la revocación de mandato a los presidentes municipales y a los diputados locales. Muchas gracias.